Le cobraron el pechazo a Pepe. Hoy se cobra todo. Va de nuevo Carlos Gracida. Jugó este penal, la bocha fue muy alto. Consiguió el gol el Artina con este penal de 60 yardas del mexicano. Carlos Gracida se impone por 9 a 4. Cuando estamos jugando los primeros segundos de este tercer checker en la cancha número 1 de Palermo. Con casi su 90% ocupado por toda esta gente que vino a vibrar con esta final. Ahí va la Martina que quiere recuperarse. Pepe que buscó de muy lejos. Vamos a ver, la bocha parece que va hacia los mimbres. Puede ser, pasó apenas a un metro al lado del mimbre derecho. Las cosas siguen 9 a 4. Tenía dos jugadores de la Martina, de la Elestina enfrente. Por lobo de lejos, con su costumbre, casi con Criter Goss. Ya salió el mexicano Carlos Gracida. Viene con la bocha, la quiso tomar Adolfito Cambiasso. Alejandro Díaz-Albergi que rechazaba. Gonzalo Pérez que lo busca de nuevo. Adolfito Cambiasso. Mariano Aguero que toma esa bocha, lo está marcando Eduardo Egui. Van los dos tomados. Eduardo Egui que no pudo. Gonzalo Pérez que tampoco le queda de nuevo. Eduardo Egui. Se lleva esa bocha, ya está picando. Alberto Egui dijo, su hermano. Eduardo Egui que lo sigue, Mariano Aguero. Eduardo Egui quiere escapar a la marca, no puede. Le queda ahora Alejandro Díaz-Albergi. Está intentando controlar esa bocha. Adolfito Cambiasso que se cruzaba. Eduardo Egui que aprovecha esa bocha. Luego de los dos rebotes, busca él sí de lejos. El mexicano Carlos Graciela que la para. Y Alberto Egui que consigue el descuento. Impresionante la jugada. Un palo larguísimo de Eduardo que iba al gol. La baja Graciela con una habilidad impresionante. Y de sobrepique Pepe congresa el gol. Fantástica la jugada de los dos equipos. Impresionante este gol. Entonces ahí como lo toma esta cámara. Eduardo Egui que lanza la bocha. Mexicano que la para. Y Pepe Egui que no desperdicia la oportunidad para lograr el descuento para la Martina. Ahora las cosas están 9 a 5. Va de nuevo el Martina. No quiere dejar que la Martina se recupere. Está levantando en emotividad esta final. Alejandro Díaz-Albergi. Nachi Egui se la deja a su hermano Eduardo Egui. Eduardo Egui que está saliendo del fondo. Este fue uno de los pilares del partido semifinal ante Indio Chapalufu. Alejandro Díaz-Albergi. Ignacio Egui que está controlando. Tiene por delante a Gonzalo Pérez. Quiso pasarlo. No pudo. Ignacio Egui. Lo tiene ahora Dolfito Cambiazo. Escapa la marca de él. La bocha le queda a Gonzalo Pérez. Uno de los jugadores de la Artina. Que había quedado desmontado. Por eso Pepe lo esperó. Sí, igualmente el ataque. El aplauso de la gente es realmente para ese acto de caballerosidad. Entre los jugadores. Lo que no lo esperó Jaquerri ahora. Mucho más profesional que Pepe. No lo esperó ahora cuando me cayó el capo a Pepe. Nueve cámaras en directo por ATC para todo el país. Desde la cancha número uno de Palermo. Estos partidos irán por la cadena ESPN. Van a ser 120 millones de abonados. Realmente el polvo argentino se va a ver en todo el mundo. El que lleva la bocha. Ahora es Eduardo Egui. Escapa por el lado de las tablas. Le quedó atrás. Gonzalo Pérez que la toma ahora. Ahora el que la tiene es Ignacio Egui. La controló. De al revés. La llevó al derecho. Va muy marcado. Sigue con la bocha. Infracción que cobran los jueces. Igualmente aquí están los equipos de mayor handicap del país. Aunque se juegue sin ventaja. Ahí está Adolfito Cambiaso. Quería controlar la bocha. Alejandro Díaz-Alverde. Gonzalo Pérez que busca de lejos. Mariano Agarra que quiere bajar esa bocha. Nos quiso que se fuera. Sin embargo, la bocha pasó la línea de fondo. En un momento más va a reponer Eduardo Egui. Ha retomado Lamartina un poquito su nivel. Todavía sigue jugando mejor en la estina. Pero ya se lo ve recuperado Lamartina. Puede ser que parejen un poquito el partido. Para darle un poquito de temperatura a esto. Eduardo Egui que pegó muy largo. Alejandro Díaz-Alverde. O sea, tomando esa bocha. El mexicano Carlos Gracida. Se está llevando esa bocha. Quiere alejar el peligro. Jugando hacia el lado de las tablas. Un jugador muy prolijo. Alberto Egui que rechaza. Nachi Egui que no pudo tomarla. Gracida de nuevo con la bocha. Le va a quedar a Eduardo Egui. Eduardo Egui. El que lo marca es Adolfito Gambiazo. Le traba el taco. Le queda Alejandro Díaz-Alverde. Se la lleva de revés. Lo tiene enfrente a Gonzalo Pérez. Que se cruzó. Eduardo Egui. Ejecutar este penal. Eduardo Egui. Nuevo gol de Lamartina. Ahora las cosas. Están 9 a 6. Se ha puesto a 3 goles. Y realmente el partido va cobrando en emoción. Empezó muy mal Lamartina. Perdiendo 8 a 1. Lo cual no tenía arreglo. Ahora lo va emparejando lentamente. La Argentina se ha tomado un respiro. Vamos a ver cuando te apriete el acelerador. Ya está en juego la bocha. Adolfito Gambiazo. Lo está buscando el mexicano Carlos Gracia. Va a llegar antes. Le juega de Lamartina. Es Alberto Egui. Le queda la bocha a Gonzalo Pérez. Gonzalo Pérez. Eduardo Egui que esperaba la bocha. Antes llega Alejandro Díaz-Alverde. Ahora sí. Eduardo Egui. Sabía que tenía a su compañero. Al pique Díaz-Alverde. Y parado en ese lugar. Por eso se la jugó. El mexicano Carlos Gracia que va a marcarlo. Alejandro Díaz-Alverde que está viendo dónde están parados sus compañeros. Pegó muy largo. Buscándolo. Eduardo Egui. Sí tomaba esa bocha. Podía ser un nuevo gol. Un nuevo descuento de Lamartina. Y se es Ignacio Egui. El mexicano Carlos Gracia. Se lleva la bocha. Él no pudo controlar la cefa afuera. Está por finalizar este tercer cháquer. Que ha sido un poco el de la recuperación de Lamartina. Faltan 20 segundos para el final de este cháquer. Las cosas siguen 9 a 6 favorables al equipo de azul y blanco. Eduardo Egui rechazando. Gonzalo Pérez que no puede. Le va a quedar a Ignacio Egui. Y lo busca de nuevo a Pepe. El mexicano Carlos Gracia. Que esta vez va a jugar seguramente hacia las tablas. No. Prefirió dejar la bocha adentro. Ahora va Alejandro Díaz Alverde. Recordamos que hay 30 segundos. Y la bocha toca tablas. Hay una infracción. Oh, gol. Termina automáticamente el cháquer. Alberto Egui que toma esa bocha. Vamos a ver. Tiene 7 segundos. Alberto Egui tiene que buscar de lejos. Prueba de lejos. Va hacia los mimbres. Pasa al lado. No pudo ser el descuento de Lamartina. Termina así. Con esta emoción. Este tercer cháquer. Es importante porque por ahí la gente piensa que esto se obtiene por los goles que hace cada jugador. Y no es así. Ya lleva la bocha Mariano Aguirre. Quedó hacia el lado de las tablas. Ignacio Egui que rechaza. Mariano Aguirre que captura esa bocha. Quería escapar hacia los mimbres. Le quedó muy atrás Eduardo Egui. Jugó muy largo. Va a llegar el mexicano Carlos Gracia. Alejandro Díaz Alverde que no podía. Mariano Aguirre que la toma de revés cuando hay otra infracción. Venía un poquito desalineado. Al tomarla de revés. Él creyó que tenía derecho. Cruzó un poquito el caballo. Y Eduardo le reclamó. Y como vienen cobrando. Lo tiene que cobrar también. Vemos la repetición de esta infracción. Ahí el mexicano Carlos Gracia. Lanza la bocha. El árbitro no lo da. Mariano Aguirre que entra de revés. Eduardo Egui que pedía la línea. Sí, han cobrado menos que eso. Y esto el árbitro no lo dio. Recordemos que hay dos jueces y un árbitro. Cuando no se ponen de acuerdo los jueces. El árbitro tiene la última palabra. Carlos Gracia que lleva esa bocha. Ya lo va a buscar Adolfito Cambiasso. Eligió los mimbres. Adolfito Cambiasso de revés. Quiso corregir la trayectoria de esa bocha. No pudo. Se fue afuera a pesar de que la tocó el mexicano Carlos Gracia. Y en un instante va a reponer Eduardo Egui. Ahí va Eduardo Egui. Parece que va a buscar hacia el lado de las tablas a su hermano Ignacio. Eligió pegar largo. Está Mariano Aguirre rechazando. Pepe Egui. Paul. Carlos Gracia. Ignacio Egui que rechaza. Ahora era Adolfito Cambiasso el que pedía infracción. Los dos eran Paul. No dieron uno, no dieron el otro después. Pero no es compensatorio esto. Eduardo Egui está esperando que se ubiquen sus compañeros. Eduardo Egui. Se ajugó largo. Le queda la bocha a Gonzalo Pérez. Alberto Egui dijo que lo está marcando. Ya rechazó. ¿Cómo viste esto? No, tomaron al hombre. Después pegó bajando al Pepe. Lo cobraron. Esto lo cobraron. Es, y creé... ¡No!